En las entrañas del metro todos los días se extravían desde los objetos más comunes como identificaciones oficiales, hasta los más extravagantes, como urnas de cenizas de muerto o maniquíes. Nos llega del metro Pantitlán, un usuario lo encuentra dentro del vagón del tren, entonces al percatarse la señora le da curiosidad de ver qué es, porque venía dentro de una bolsa. Entonces al abrir la bolsa se percata de que es una caja, lo quiere entregar al oficial y el oficial le dice, no se ve que mejor vaya y entregue al oficinar objetos extraviados para que ahora sí que allá se quede inventariada. Ahorita tenemos en la oficina cerca de 3 mil objetos desde el 96. Este maniquíes, hagan de cuenta que estaba como queriendo abordar el tren aquí en la estación candelaria porque se quedó el usuario, no sé si lo olvidó o lo quiso dejar, pero se quedó recargado en la bardita. Todos esos objetos son resguardados en la oficina de objetos extraviados en la estación candelaria del metro que dirige Donovan Alvarado, quien se sabe la historia de casi todos los artículos allí conservados. Lo que tenemos es un título que tenemos en la parte de allá de la mesa, es de un cirujano médico, partero. Ese llegó desde la estación del metro Guerrero. La foto de generación también, es otro documento, otro objeto muy raro que se puede extraviar dentro del metro y ese se encontró en la estación del metro Guerrero, en línea B. Son estos documentos de una persona que es del estado de Nayarit. Extravió todo su documentación con papeles oficiales, boletas de calificaciones, cartillas, certificados escolares. Cuenta la historia de que el señor traía un anillo, era un anillo que se veía bastante ostentoso, pero era una prótesis. Entonces acerca una persona y al querer arrebatar el anillo, pues nunca se da cuenta que es una prótesis. Al jalar el anillo se queda con la prótesis de la mano, ahora sí que en su propia mano. Los objetos depositados en la oficina llevan un registro puntual de en dónde, cómo y cuándo se encontraron, por lo que existe certeza de que si el artículo perdido está en esa oficina, será fácilmente recuperable, siempre que se demuestre la propiedad del mismo. El horario de atención es de lunes a viernes de 10 a 15 horas. Esas estrategias son las que estamos ahorita acordando con el área jurídica, para poder dar un plazo aproximadamente de dos meses, para que el usuario pueda regresar y recoger su... Digo que es un tiempo en el que el objeto no se daña, no se maltrate y le pueden dar uso. Para dar agilidad a la recuperación de los objetos, ahora se piensa en utilizar las redes sociales Twitter y Facebook del sistema de transporte colectivo para dar aviso a sus usuarios. En caso de que los objetos se hayan extraviado al caer a las vías, las autoridades recomiendan a los usuarios no descender por sí mismos. Para recuperarlo, se debe cortar la corriente eléctrica, lo cual se puede hacer solo hasta el final del día. Lo más divertido es que muchas veces te encuentras con objetos que no te puedes imaginar y la mejor satisfacción que tienes es que haces llegar el bien a su dueño, al usuario. Al final de cuentas viene a muchas veces la gente preocupada porque extravió un celular y te dice las características, corre con la suerte de que lo podemos tener nosotros en la oficina. Con imágenes de Antonio Guzmán y Samara González y Rafael Montes, El Universal.